A seis meses de su inauguración en el Museo del Noreste de Monterrey, la exhibición Miguel Ángel el Divino, con 50 réplicas certificadas y autentificadas procedentes de Italia, ha sido admirada por unas 150 mil personas. La exhibición permite conocer a detalle la vida y obra del artista del Renacimiento en sus múltiples facetas como escultor, pintor y literato. Miguel Ángel el Divino es una exposición con la que Mune celebra su décimo aniversario, ha recibido más de 150 mil visitantes, entre niños, personas adultas, jóvenes, quienes se encuentran aquí al artista del Renacimiento visto desde sus esculturas, su pintura, su arquitectura y su obra literal. Dentro de estas réplicas del artista destacan el David, la piedad del Vaticano, el Moisés, la piedad de Bandini, la piedad Rondanini, el Esclavo Moribundo, Baco y el Torso de Belvedere. En la muestra, los visitantes al Mune pueden admirar bajo relieves como la Batalla de los Centauros y la Virgen de la Escalera, así como los tondos Piti y Tadei aunado a dos importantes espacios sobre la Capilla Sixtina y el Juicio Universal. Que además la gente acude, en muchos casos, gente que la ha visto en Italia y en Francia, estas piezas y llegan aquí emocionadas porque al ser piezas idénticas a las originales, pues el alto nivel de calidad de estas obras de arte, pues es una gran alternativa para la gente que no puede viajar tantos kilómetros a estos lugares donde se exhiben naturalmente. Porque sabemos que generalmente dejamos como que las cosas hasta el final. El día 31 de diciembre cierre esta exposición y queremos que sea una de las más visitadas en la historia del Museo del Noreste y está en la gente poder darse esta experiencia inolvidable. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.